¿Cómo Ted Turner fundó CNN y luego perdió 8 mil millones de dólares con AOL? Robert Ted Turner es un filántropo y magnate estadounidense con una fortuna que hoy ronda los 2.1 mil millones de dólares, según Forbes. Pero su patrimonio no representa ni una pequeña parte de su trayectoria en los medios y su obra. Canales y medios de entretenimiento de alto renombre e historia como Cartoon Network, TNT, MGM, TSN, CNN y la WCW vieron la luz y salieron al aire gracias a Turner. Tras el suicidio de su padre en 1963, Ted, con apenas 24 años, tomó el control del negocio familiar. Se convirtió en presidente y director ejecutivo de Turner Advertising Company. Con los años, el negocio familiar de Ted pasó a llamarse Turner Broadcasting System y se expandió de la radio a la televisión para convertirse en una empresa global. El magnate de los medios y la televisión fundó CNN, la primera red de noticias por cable, las 24 horas. Debutaría en 1980, Turner también fundó TVS y otras grandes compañías de medios. Pero todo comenzó a cambiar cuando Time Warner compró Turner Broadcasting System. Y un punto de quiebre en la carrera y riqueza de Turner se da con la aparición de America Online o AOL, empresa que, tras un acuerdo billonario, se fusionó con Time Warner. El flamante fundador de CNN vería con impotencia cómo su fortuna se derrumbaba cuando las acciones cayeron tras el estallido de las .com. Si quieres aprender cómo Turner se convirtió en el hombre más exitoso en la historia de las redes de cable, acá te contaremos su historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Orígenes y juventud de Ted En la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, el 19 de noviembre de 1938, nació Robert Edward Ed, Turner III, quien fue el primer hijo de Robert Edward Ed, Turner II, con su esposa Florence R, Turner. Ed Turner poseía una empresa de vallas publicitarias llamada Turner Advertising, que generaba ganancias significativas por la venta de anuncios de publicidad, lo cual permitió el crecimiento del negocio. La infancia de Ted no fue fácil, pues su padre tenía un trastorno bipolar que le generaba cambios de humor, y cuando sentía ira, la descargaba golpeando a Ted. Al pasar el tiempo, Ted se percataría de que él también padecía una enfermedad mental, la llamada demencia con cuerpos de Lewy. A principios de la década de 1940, Ted se sintió muy solo en un internado de Cincinnati, donde su padre lo dejó debido a que durante la Segunda Guerra Mundial, decidió enlistarse al servicio de la Marina, y cuando tuvo que partir a la costa del Golfo, solo lo acompañaron la mamá y la hermana de Ted. El padre de Ted, al regresar de la guerra, reubicó a toda la familia. Se mudaron a la ciudad de Savannah, en el estado de Georgia. Una vez allí, Ted pasó a formar parte de la Academia Militar del Estado. Luego de la Academia Militar, entrando en la década de 1950, Ted ingresó al exclusivo internado McAuley, localizado en Chattanooga, una ciudad del estado de Tennessee. En la formación de sus estudios, se contemplaba el entrenamiento militar, la que sería su materia predilecta. Ted anhelaba entrar a la Academia Naval de Estados Unidos al salir de McAuley. Su padre no era muy partidario de esto, puesto que quería que su hijo entrara en Harvard. Cuando terminó su estadía en el internado, Ted intentó ingresar a Harvard, pero tenía bajas calificaciones. Para el año 1956, Ted ingresó a la Universidad de Brown. Ted inició estudiando una carrera que generó disgusto a su padre. Esto lo llevó a cambiar a economía. Tres años más tarde, fue expulsado porque introdujo a una joven en su habitación. El inicio de su carrera de negocios Luego de su expulsión, Ted regresó a su casa dispuesto a trabajar con su padre. En 1960, confiando en la habilidad de su hijo, Ed Turner lo puso a cargo como gerente de una sucursal de su empresa, ubicada en la ciudad de Macon, Georgia. En su primer año logró un crecimiento del doble en los ingresos de su oficina, lo cual dejó claro su gran habilidad innata para los negocios. En 1962, Ed Turner efectuó una adquisición sobre una empresa rival a un precio muy elevado. Esto generó una deuda que temporalmente dejó a la compañía en una gran debilidad financiera e hizo que el padre de Ted se quitara la vida en marzo de 1963, por temor a la quiebra. Con 25 años, Ted enfrentó su pena dedicándose completamente a la empresa. Tomó el control total de Turner Advertising Company como presidente y CEO. Para finales de los 60, la empresa adquirió unas estaciones de radio y cambió su nombre a Turner Communications Group, TCG. La empresa de Ted presentó un gran crecimiento con el desarrollo de la guerra de Vietnam. Se dio cuenta de que tenía un diamante en bruto con el negocio que se generaba en la publicidad. Ted decidió vender las estaciones de radio que poseía para adquirir una estación de televisión, el Canal 17 de Atlanta llamado WJRJ, que se encontraba en dificultades económicas. Y es que las estaciones independientes no eran rentables por los bajos ratings. Nace su primer canal Ted Turner tuvo la visión de que las cosas cambiarían, puesto que no había variedad en el mercado televisivo y la gente iba a querer más opciones de entretenimiento. El nombre del Canal 17 fue cambiado a WTCG, Watch This Channel Grow, que significa Mira Este Canal Crecer. Empezando la década de los 70, Ted poseía la compañía de publicidad más grande del sudeste de Estados Unidos. Esto permitió su expansión al medio televisivo, en el cual decidió comprar los derechos de películas y comedias viejas que le produjeron muchas ganancias. En un principio, WTCG empezó transmitiendo este repertorio de películas antiguas que rondaban entre los años 30 y hasta los 50, en conjunto con caricaturas teatrales, comedias de situación y espectáculos de drama muy viejos que Ted había logrado adquirir a un bajo costo. Programas como Vox Bonny, del conocido y famoso personaje de Warner Brothers, y también la reconocida serie intergaláctica Star Trek, que hasta hoy sigue activa, se pudieron ver en la programación que WTCG emitía en aquel entonces. En el año 1973, buscó transmitir por televisión los juegos de béisbol de un equipo llamado Los Bravos de Atlanta, y su canal consiguió los derechos. También compró, en Carolina del Norte, la estación del Canal 36, llamado WRET, en ese entonces y actualmente WCNC. Ted Turner pudo realizar un movimiento estratégico, logrando que los proveedores locales de televisión, por cable, alcanzaron una audiencia mayor al transmitir su contenido a todo el país mediante un satélite, gracias a un permiso obtenido de la Comisión Federal de Comunicaciones en 1976. El éxito fue tal que a finales de ese mismo año, Ted compró Los Bravos de Atlanta y Los Halcones de Atlanta, en parte para proporcionar programación para WTCG. Creciendo mediante el cambio El patrimonio neto de Ted llegó a 100 millones de dólares en 1977, cuando los suscriptores del canal alcanzaron 2 millones. Esto se debió a un crecimiento de los sistemas de transmisión televisiva por cable, en donde la mayoría usaba la estación de Turner, haciendo que aumentara su audiencia y publicidad. En 1978, Turner llegó a un acuerdo donde logró conseguir, por 50 mil dólares, los derechos del nombre Technology Broadcasting System, que pertenecía a una estación de radio estudiantil del MIT. Tal movimiento fortaleció el nombre de su empresa y creó su superestación, en donde usando las iniciales TBS, cambió el nombre de su canal, WTCG, a WTBS, y su empresa Turner Communication Group, TCG, pasó a llamarse Technology Broadcasting System, TBS. Ted convirtió en un hombre muy conocido a Los Bravos de Atlanta, usando su estación para transmitir sus juegos de béisbol en casi todo Estados Unidos. Esto fue antes de que el equipo de béisbol tuviera éxito desde la década de los 90 hasta inicios del año 2000. El nacimiento de CNN A finales de la década de los 70, Ted concibió la idea de una red que transmitiera noticias las 24 horas del día, bajo el nombre de Cable News Network, o CNN. Todo empezó porque Turner no podía ver las noticias nunca. Cada vez que llegaba del trabajo era muy tarde, y cuando salía a trabajar era muy temprano para poder verlas. Entonces Ted se decidió a conseguir asesoría en el tema. Ries Schoenfeld, un ejecutivo de los medios de comunicación, fue contactado en 1978 por Ted, para hablarle sobre su idea de crear un canal de noticias que transmitiera todo el día. Ries le dijo que para realizarlo se necesitaría una inversión inicial entre 15 a 20 millones de dólares más los meses operando. Todo este alto costo vendría de una transmisión satelital, una sala de redacción a la vanguardia tecnológica y un personal de 300 personas. Con el objetivo de conseguir el dinero que necesitaba para la creación de Cable News Network, CNN, Ted pensó en disponer de Wred, la estación de Carolina del Norte, y en 1979 esta fue vendida para así establecer una sede de bajo costo en Atlanta. Schoenfeld ocupó como primer presidente y como CEO. El video del día del juicio En 1980, CNN tuvo su primera transmisión y Ted declaró Nuestro canal no va a cerrar su transmisión hasta que el mundo se acabe, y ese día seguiremos adelante y cubriremos el fin del mundo, en vivo. Ese día será nuestra última transmisión. También acotó Tocaremos el himno nacional solo una vez, el primero de junio, y cuando llegue el fin del mundo, tocaremos el himno cristiano Near My God, To Thee, antes de desconectar nuestra transmisión. Ted planeó cumplir esa promesa. Desde 1988 encargó una grabación de video de una banda de música militar tocando el himno, lista para usarse cuando el fin del mundo llegara. Entre aventuras y nuevas adquisiciones En la década de los 80, Ted comenzó a darle color a las películas de blanco y negro, pero desistió del proyecto al darse cuenta que el costo no era rentable. Para el año 1985, compró el canal de televisión Metro Golden Major, MGM, usando las ganancias de su empresa. También en 1986, fundó los juegos de buena voluntad con el objetivo de aliviar las tensiones entre los países capitalistas y comunistas. Estos juegos se llevaron a cabo 5 veces hasta el año 2000. La transmisión de los eventos de estos juegos también le proporcionó a su superestación la capacidad de ofrecer programación deportiva de estilo olímpico. En 1988, Ted Turner compró Jim Crockett Promotions, que renombró como World Championship Wrestling WCW. Entonces, el magnate llevó al mundo el espectáculo de la lucha libre estadounidense. También presentó al mundo su nuevo canal, Turner Network Television, TNT, con Gone with the Wind. Este canal, inicialmente, mostraba películas y programas de televisión antiguos. Luego, agregó programas originales y nuevos. Incluso, utilizó la World Championship Wrestling para atraer a un público más amplio. En 1990, creó la Fundación Turner, que se centraba en una visión hacia la preservación y conservación del medio ambiente en todo el mundo. El mismo año creó el famoso Capitán Planet, un superhéroe ambiental. Ted produjo dos series de televisión con él, como personaje destacado. Al año siguiente, la revista Time nombró a Ted Turner Hombre del Año. El pleito que duró seis años Las guerras de los lunes por la noche surgieron en parte por cierta rivalidad entre Vince McMahon, el propietario de WWF, y Turner, que se remonta a la década de 1980, conocido como Black Saturday. McMahon adquirió buena parte de todas las transmisiones de lucha televisivas a nivel nacional mediante la compra de una parte de Georgia Championship Wrestling, cuya programación estrella se emitió en WTCG, la propia red de Ted. Ted, intrigado con el manejo de los programas de McMahon en su red, lo instigó para que vendiera su horario de transmisión a Jim Crockett Promotions, otra promoción de lucha libre. La rivalidad entre las compañías se intensificó constantemente durante la década de 1990, lo que ocasionó el uso de tácticas despiadadas y las deserciones de los empleados entre las dos compañías. La WWF tuvo una reestructuración en cuanto a sus programas. Antes eran para toda la familia, luego se dirigieron más a adultos y adolescentes con un contenido muy violento y sexual. Este factor, sumado a otros, cambió el rumbo de la guerra a favor de la WWF, llegando al año 2000. A principios y mediados de los 90, como parte de la táctica en la guerra contra WWF, la WCW compró la mayoría de los talentosos peleadores de la WWF y les prometió grandes cantidades de dinero, lo que trajo como resultado muchos problemas financieros que resolver. Las guerras de los lunes por la noche finalizaron cuando Turner aceptó su derrota y decidió vender la WCW a Vince McMahon. La WWF absorbió a la WCW por 7 millones de dólares en el 2001 y se convirtió en la actualmente conocida como WWE. La funesta fusión con Time Warner Ted Turner creó y lanzó en 1992 a Cartoon Network y Turner Classic Movies, TCM. En 1996, con Turner Broadcasting como líder en las industrias de televisión e internet, Ted vendió su compañía a Time Warner por 7.34 mil millones de dólares. Y el 10 de octubre, Turner Broadcasting System se fusionó con Time Warner. Después de la fusión, Ted se quedó como vicepresidente y jefe de la división de las redes de cable de la compañía, incluida con Box Office, HBO. Al año siguiente, Ted apuntó a una empresa comercial completamente nueva y diferente, un restaurante especializado en servir filetes de bisontes, llamado Ted's Montana Grill. Su gran pérdida con AOL El 11 de enero de 2001, Time Warner fue comprado por AOL y se dio una fusión que Ted Turner inicialmente apoyó. AOL se había establecido como uno de los mayores proveedores de servicios de internet en el planeta, con más de 22 millones de clientes solo en Estados Unidos. Time Warner era un conglomerado masivo comunicacional con un gran número de canales televisivos, radios, sistemas por cables y satelitales. Pero AOL no tenía para nada el nivel de ingresos que Time Warner. Su alto valor especulativo era solo en papel. A Ted Turner se le hacía una mala inversión, pero él ya no tenía el poder de decidir. Ese poder era del CEO de Tim Warner de esos tiempos, Jerry Levin. La intención de la fusión era que las dos compañías se ayudaran a crecer en los distintos terrenos. AOL en los medios de comunicación masivos y Time Warner en el nuevo formato del internet. Pero el estallido de la burbuja.com perjudicó el crecimiento y la rentabilidad de la división AOL, algo que redujo el rendimiento combinado de la compañía y el precio de las acciones. El valor de las compañías conjuntas se evaluó en 350 mil millones en un principio. Sin embargo, solo alcanzó los 220 mil millones de dólares y para empeorar, decrecería progresivamente hasta tocar piso en unos 20 mil millones. Y los más de 30 millones de suscriptores que tenía, decaerían a 10.1 millones. Desde el preciso momento de la fusión, los problemas se hicieron notar. En una reunión de la junta en el otoño de 2001, el estallido de Ted contra el CEO de AOL, Time Warner, Gerald Devin, condujo a su renuncia anunciada a principios de 2002 y fue reemplazado por Richard Parsons. A diferencia de Levin, quien como CEO aisló a Ted Turner de los asuntos importantes de la compañía, Parsons invitó a Ted a volver a proporcionar asesoramiento estratégico, aunque Ted nunca recibió el papel más protagónico que buscaba. Ya en el 2002, Ted expandió su cadena de restaurantes Ted's Montana Grill con su socio comercial, George McHurrow Jr. Ted renunció como vicepresidente de Time Warner en 2003, el mismo año que AOL Time Warner retiró AOL de su nombre en octubre. En una entrevista en 2012 a CBS, Ted mencionó que tenía el 10% de las acciones en Time Warner después de la fusión inicial, pero luego, cuando se fusionaron con AOL, sus acciones se diluyeron al 3%. Ted Turner agregó que la fusión de Time Warner con AOL fue uno de los peores días de su vida. Llegó por mucho tiempo a sentirse resentido por el trato que le dieron posterior a la fusión de AOL Time Warner, y especialmente por la devastación de su fortuna, pues era el mayor accionista individual de Time Warner. Se estima que perdió un aproximado de 7 a 8 mil millones cuando las acciones colapsaron a raíz de aquella fusión. Al preguntarle a Ted sobre una posible recompra de sus activos anteriores, este tristemente respondió, No puedo pagarlos ahora. Seguir avanzando a través de todo El 24 de febrero de 2006, Ted anunció que no buscaría la reelección a la junta de Time Warner. Recibe una gran ovación en su último día en la corporación, el 19 de mayo de ese año. Se asoció con Domtech Solar, con sede en Nueva Jersey el 10 de enero de 2007, para crear una compañía de energía renovable centrada en la energía solar. Más tarde, la compañía pasó a llamarse Turner Renewable Energy 3. Para agosto de 2010, fue nombrado entre los 40 multimillonarios que prometen la mitad o más de su fortuna para la caridad a través de la campaña The Give and Pledge. Turner, a través de su firma Turner Enterprises, posee unos 15 ranchos repartidos en 6 estados. Después de 4 años consecutivos como número 1 en la lista de los terratenientes más grandes de Estados Unidos, en octubre de 2011, Ted Turner pasa al número 2. John Malone, presidente de la Liberty Media, es ahora el mayor terrateniente. Ted hace su pago filial a las Naciones Unidas en 2015, cumpliendo con una promesa de donar $1.000 millones de dólares que hizo en 1997. ¿Qué pasó con Time Warner? El 22 de octubre de 2017, la empresa telefónica AT&T anunció su acuerdo de adquirir Time Warner por un total de $85.000 millones de dólares. Para 2018, AT&T finalizó la compra de Time Warner casi ocho meses después, cambiándole el nombre a Warner Media. En el año 2019, casi nueve meses luego de la compra efectuada, Warner Media decidió disolver las sucursales que poseía de TBS, dividiendo las propiedades en dos. De la división de TBS se creó Warner Media Entertainment, con canales de entretenimiento, películas y series, y Warner Media News & Sports, para los deportes y sus noticias, buscando con esto hacer desaparecer eventualmente su relación con la antigua marca de Turner. Aún en la actualidad, el nombre de Ted Turner sigue siendo reconocido, y el año pasado Turner fue honrado en la noche de apertura del TCM Classic Film Festival, el 11 de abril. Es poco para un hombre quien creó un increíble monopolio de medios de comunicación de los que hoy continúa siendo de prestigio, y cuyos principales canales mantienen los rankings más altos. De no haberse dado aquella fusión, Time Warner habría crecido más y seguramente sería la empresa número uno en este mercado. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com-clase, el enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan el legado de Ted Turner y su lamentable pérdida con AOL. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.